Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo, capítulo, barra, historia de Octopack Traveller. En esta ocasión vamos a hacer en Petrófilo el capítulo 2 de Agni, así que vamos al lío, ya tenemos la mayoría de viajes rápidos desbloqueados, ¿vale? Así que bueno, aquí también hay un santuario, vamos al lío. Vamos a ver qué nos espera con la señorita Agni. Vale, guardamos como siempre. Hemos estado en una hora de farmito por ahí, que viene bien subir el nivel. Vamos a quedarnos en la posada, tenemos un descuento. Todos bien y tenemos a Agni equipada, sí, vale. Vale, vamos a la taberna para habilitar la historia. Vamos. Vamos con la de Agni primero, ¿vale? Que estaba buscando, si no os acordáis, a su compañero, bueno, a su maestro. La historia de esta hora, Agni partió en busca de Zana, su maestro, desapareció mientras daba al cazar monstruo conocido como Ojo Rojo y la cazadora se ha comprometido a traerlo de vuelta a casa. El nuevo gigante, Hagen, fue el compañero de Zatan, regresó a la aldea solo. No hacía falta más pruebas para que Agni supiera lo peor. En la última batalla que escribió antes de desaparecer, Zana dijo... Algo de hacer una parada en Petrófilo. Por eso mismo Agni partió hacia esa aldea, pero servirá de algo. Vamos a ver. Petrófilo, en su carta al maestro, decía que se dirigía hacia aquí. ¿Y bien, Hagen? ¿Dónde está? Ahí viene una estruva que me confunde, me perturbe tanto. Ha hecho un gran trabajo trayéndonos. Ahora me toca a mí liderar la cacería. Pero esta ciudad es enorme, cada vez que iré con nuestro hogar. Calma, chica, calma, no hay nada que temer. Le preguntaremos a esta gente, seguro que alguien conoce al maestro. Pero, ¿por dónde empiezo? Interesante cuestión. La taberna, claro, si el maestro ha dejado huella en esta ciudad, seguro que la ha dejado allí. Vale, ¿de dónde venimos? Vamos al lío. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita? Un buen desesopo, por favor, hay que contestarme a una pregunta. Lo de la zona es muy sencillo. Ya he parado de contestar, primero tendrá que preguntar algo para ver si tengo respuesta. ¿Conoce a un cózalo llamado Santan? Creo que ha pasado por aquí hace varias lunas. Sí, lo conozco, pero ya hace tiempo que no le veo, la verdad. Dice que se fue a visitar a una mujer llamada Natalia Vive al este de la ciudad. Natalia, desconozco ese nombre. Gracias, tabernero. Si no le importa que lo tuviese, señorita, no será usted su aprendiz, ¿verdad? Yes. Lo sabía. Me hacía más que hablar de usted todo el rato cuando se desemborrachaba. Y aún aprendí que no se parece a mí, tan recta como una flecha, sin tiempo para tonterías. En cuanto dijo este su nombre, supuse que sería usted esa persona. Cumple exactamente las descripciones. Me lo tomaré como un cumplido. Claro que sí. Vamos a buscar a Natalia. ¿Qué pasa, Jagen? ¿Ha visto algo? Ha pasado algo. Venga, chica, tenemos que seguirlo. Vamos a ver la charla. ¿Por qué habrá accionado Jagen de ese modo? Buena pregunta. Veamos a ver los lobos gigantes, ¿cierto? Se dice que el sentido de la olfata de un lobo es 100 millones de veces más sensible que el de un humano. Y entre los lobos, los gigantes son los que tienen el nariz más sensible. Por tanto, es posible que al entrar en la ciudad se haya visto desbordado por la cantidad de olores presentes en semejante centro de actividad. Y aún así, de todos esos olores, debería ser más sensible a aquellos que reconoce. Por tanto, ¿esto lleva alguna parte? Sí, un momento. Por tanto, habrá detectado cierto aroma. El aroma pertenecía al maestro. Claro, debemos darnos prisa. Así, justo. No te desanimo, escucharé una de tus lecciones cuando terminemos el trabajo. Salve, Natalia. Mi queridísima Natalia, qué maravillosa conciencia el habernos encontrado aquí. Sí, mire que bien, en fin. Estaba volviendo del mercado. Pero como soporta esta empresa de carga, quería permitir que os lleve yo la compra. ¿Quién es ese pavo? Bueno, me refería a que mi hombre la llevará. Me honraigo un señor, pero no es necesario. Insisto, señorita. No me podéis perdonar el que su músculo sufriese algún daño. Madre mía. El tipejo es insistente, ¿eh? La provecita ha tenido la mala suerte de encandilar a un tipo así. Estaba claro que podía pasar a ser tan guapa. Es un loco con pie de cordero de su guardaesparta que la acompaña. Se asegura de que le caiga bien a padres y maridos. Como se sesione contigo, no hay forma de rechazarlo. ¿Recuerdas a la hija del molinero? Entiendo, Hagen. Conoces a esta mujer e intentas ayudarla. Era una criatura muy sabia. Entiende que tiene un problema. Y por eso desea espantar a la guardaesparta. ¿En serio, Hagen? Vale, déjame ayudar. Seguro que su guardaesparta habría si apareciese un monstruo. Una casualidad de la que no se puede culpar a nadie. Provoca o guardaesparta, ¿vale? Pelea uno a uno. Pues no lo sabemos. Vale, solo me deja atacar. Al haber provocado, solo me deja atacar con las bestias. Bueno. Voy a tirar algunos de los que tengo por aquí. Linda es gratis. Así que, sin problema. Vale. Bueno, parece que es bastante duro, ¿eh? También, ¿eh? Ya me está dando, ¿eh? Antes no me dabas y ahora sí. No sé por qué. No se puede matar, ¿eh? No se puede matar tranquilamente. Si nos puede matar, ¿eh? Si nos mata. Vale, menos mal que defiende. Vamos a probar. Vamos a probar. Voluta. No. Vale, vamos a probar de nuevo. Tengo una lascón. Tengo una lascón. Vamos a guardar impulso hasta que no tenga... hasta que esté debilitado. Ahora sí. No me compensa, creo. No me compensa guardar el impulso. Porque me mata. Es que me mata. Es que más no puedo hacer. Es como que pegue un golpe y me mata. Más no puedo hacer. Uff. De milagro. De milagro, madre mía. Un monstruo en medio del pueblo. Hasta luego, señor. No me parece tirado. Hasta luego. Hablamos con Natalia, que nos cuente un poco qué tal. ¿Hagen? ¿Dónde te había metido? Desapareciste de repente y no se supone de ti, entonces. ¿Dónde está tu amo, Hagen? ¿Dónde está Satan? Tú debes ser Natalia, tengo que hablar contigo. ¿Y tú quién eres? Soy el aprendiz de Satan. He venido desde Foresta Negra. ¿Su aprendiz dices? Entonces debe de ser Amit. He oído hablar de ti. ¿El maestro te habló de mí? Sí, dijo que eras una gran cazadora joven y que aprendía rápido pese a sus torpes enseñanzas. Va, un albedrío disfrazado de humildad. Claramente era el maestro. Sí, es un buen hombre, pero tan ingenuo como una reboracha. Ingenio, sí. Y falto también con debilidad por el vino y los dados. Y pese a todo, es noble y honesto. Y pongo manejar el arco mejor que él. Sí, eso es muy cierto. ¿Y dónde se ha metido ese canalla? Si Hagen está aquí, ha de estar cerca. Hagen regresó solo a nuestra aldea. He venido en busca del maestro. Por todos los dioses, ¿acaso le ha pasado algo? Tenía la esperanza de que tú me pudieses responder a eso. Me temo que no te seré de mucha ayuda, pero será un placer contarte cuántos hay. Podemos hablar en tu casa, deja que te lleve algo. Oh, vaya gracias. Vamos a ver. Ojalá pudieses preguntarte más cosas. Lo último que supe es que se dirigía al bosque que hay en aquellas colinas. Desde entonces, nada. ¿Cuándo fue eso? Yo diría que hace unos tres meses, más o menos. Ya había desaparecido antes de los regreses. Aparece de repente un par de días después. Quería que esta vez iba a ser igual, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en... Tengo que pasar si soy muy directa, pero ¿cómo lo conociste? Mi marido murió no hace mucho. Zatan y él eran amigos. Mira, mi marido era soldado y estaba al servicio del reino. Se conocieron cazando monstruos y, bueno, compartieron su amor por la caza y la cerveza. Así que tenían mucho de lo que hablar en la taberna. Pero mi marido se puso enfermo y... Hasta el funeral Zatan empezó a visitarme de vez en cuando y me gustaba su compañía. Todo se ha dicho. Comprendido. Te hago sentir incómoda, pequeña. Supongo que es como un padre para ti. Pero todavía estás liado. Estaba liado. Era mi maestro, pero... Ya tenemos la ciosangre, yo estaba sola en este mundo y el maestro cuidó de mí y me crió como cazadora. Pues yo lo hiciese solo porque quería traspasar su conocimiento, toda su sabiduría sobre la caza que había aprendido de su ancestro. Pero sí, para mí es como el padre que nunca tuve. Supongo que estará muy preocupada si he desaparecido sin dejar rastro. Así es. Gracias por tu ayuda, va siendo hora de que me vaya. Mi intención es ir al bosque, aunque seguro que el rastro ya está frío. Cuídate mucho, herida. Lo haré. Puedes pedirte un último favor. Si lo vuelves a ver, no le cuentes lo que te he dicho hoy. ¿Te refieres a eso de que es como tu padre y tal? No lo veo nada malo. No sé. Me baloncería durante el resto de mi vida. Si ahora que lo dices, tienes toda la razón. Es el tipo de hombre que se bublaría de una jovencita por abrir su corazón. Me enseñaría nuestro pequeño secreto. Gracias. Sal por el norte y dirige hasta el bosque espectral. ¿Vale? ¿Podemos comprar algo? ¿Cómo vamos de dinero? 8.000. Necesitamos ir a una posada seguro. Primero necesitamos ir a una posada del tirón. Pero bueno, si voy directamente al bosque... No, no me fío de meterme en el bosque sin ir antes a guardar y a la posada. Voy primero a la posada. Vamos primero a la posada y luego subimos al bosque. Taberna y la posada. Es que Anite está perjudicada. Aunque deberíamos de haber tirado cura en vez de haber ido a la posada. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Bueno, damos aquí mejor que allí. 46 horas de juego, ¿eh? Estamos hasta arriba ya de horas. Todavía queda casi la mitad del juego. Vamos a ver. Vamos al bosque. Vámonos al bosque ya. 5.000. Perfecto. Aquí hay un punto de guardado. Como no, aquí guardamos mucho. A ver qué nos encontramos, ¿eh? De enemigos. A ver. Vale, ese es el golpe doble. Vale, ese es el golpe doble. Ese es el que más me preocupa al primero, ¿eh? No lo hemos roto todavía. No lo hemos roto todavía. No lo hemos roto todavía. Vale, vamos a tirar algo. Junto al nivel que daña a todos. Ya los enemigos son bastante duros, ¿eh? Vale. Jodas nocturnas que ataca a todos. Oh, falla encima, tío. Qué mal. Vale. Vale. Bueno, ya están medio muertos, ¿eh? Vale, seguimos con noda nocturna. Uno menos. Vamos a romper a ese, que es el que más daño hace. Vamos a intentar lanzar a la de atrás. Vale. Perfecto, todo roto. Vamos a utilizar la nocturna. A ver si nos quitamos uno del medio ya. Vale, quedan esos dos. El más fuerte es el delante siempre, en este caso. Vale, nos centramos en el primero. Muy poco daño. Muy poco daño. Muy poco daño. Perinrop se hace bastante, pero bueno, es una de las que más nivel tiene, ¿eh? ¿Qué es esto? No. Para ser la sanadora tiene muy poco pH, ¿eh? Muy poco pH. Muy poco pH. Mucha vida. Mucha vida. Mucha vida. Debe tirar rayo. A ver si lo mato rapidillo, porque si no vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde. El Vals. Vale, 100. Poco. Vale, vamos a empezar a tirar hechizos. Hechizos. Porque si no, no muere. Vamos a tirar ahora con el erudito a analizar. 3000 de vida. Vale. Vale. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya has comido o qué? O simplemente llevas aquí enganchado sin irte. Buenas, True Bay. Sí, la verdad que sí. La verdad que es una obra de arte. A mí personalmente me encanta y lo tengo súper abandonado porque tengo una lista que flipas. ¿Por dónde vas? ¿Lo estás jugando True Bay? ¿Por dónde vas más o menos? Bueno. Ah, bueno. Entonces ahora no hay que comer a una hora. Hay que comer cuando uno tiene hambre y ya está. No. Va al lentillo, ¿eh? Va al lentillo. Yo tengo ahora mismo, ahora te digo, creo que son 40 horas. 40 horas creo que puede ser más o menos. 45, pero perdón. Y tengo todos los personajes y ya el primer capítulo y de algunos, de la mayoría, el 2 también. Hay que farmear, ¿eh? Es un juego, es un juego de... El aire, joder. Es un juego de muchísimo farmear. De echar horas muertas peleando, peleando, peleando. Y eso lo estoy intentando hacer offline para no estar aquí aburriendo a la gente. Pero ahora, ahora sí, por ejemplo, vamos camino de pelear contra el capítulo 2 de Annie, de la cazadora. No sé si tú la tienes. Que no te quiero hacer spoiler, tío. No te quiero hacer... Vale, vale, vale. Pues entonces tienes a Annie, que es la cazadora. La bailarina fue mi main, por probar, porque no sé tampoco cómo iba el juego. Y el guerrero lo conseguí el penúltimo por ahí. Pero creo que fue el guerrero el segundo, el capítulo segundo que hice primero. El mago. El mago que no es el erudito, ¿no? ¿Cuál es el mago? Zairus. Zairus, de verdad. Hombre, Zairus es brutal. Zairus, te salvo una pelea en un pispás, vamos. Entre las habilidades que tiene, con lo de... Bueno, no sé si lo sabes. Es que, tío... ¿Te explico cosas o no te explico cosas? Ah, mi main es señalada, que cabrón. Aquí también se dice mi main, porque es como el principal, ¿sabes? Es decir, en plan, mi principal. Ahora, en vez de decir, pues, mi personaje principal o... Espera, a ver si es diferente. Estoy en historia, ¿vale? True Bane. Es decir, que cuando termine ahora, voy camino del segundo capítulo de Anit. Camino en el sentido de que estoy ya metido en la historia. Ya he introducido la historia y ahora voy a... A seguir con la historia. Por eso te digo, ahora si quieres, quédate con la pelea y tal. Pero, para que sepas que... Que ahora, pues, habrá spoilers seguro, tío. Por eso te digo, ahora mismo voy camino de... De meterme más en profundidad en la historia. Estoy... Tú sabes que la mayoría de historias... La mayoría de historias, primero... Te hacen como una introducción, luego vas hacia el sitio y peleas y tal. Y luego, pues, otra introducción, ¿no? En este caso, yo he cogido la segunda introducción de... Hemos cogido la segunda introducción de Anit. Vamos al lugar de pelear, supuestamente. Para seguir con la historia. Y ahora, pues, nos hemos topado con este que llevamos aquí un rato. Nada, saldrá simplemente la pelea. Tú sabes que todas las historias llevan la pelea. La pelea de Marran. Entonces, ahora vendrá la... Ahora vendrá la peleita de Marran. Ya, definitiva. Vale. Pues ya poca. Cuando está en rojo, el nombre es que le queda poca. Y cuando está en naranja es que le queda más o menos la mitad. A mitad, a mitad. Otra vez no, otra vez no. Que es durísimo. Es durísimo. Vamos a darme un poco de vida. Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo. Es que el problema es que al final no quiero huir. Porque me viene bien para subir de nivel los personajes. Por eso no huyo, sino huiría. Pero toda pelea que haga ahora es menos trabajo que voy a tener para más adelante. Porque los personajes los voy a tener que llegar al nivel 45 para arriba. Es brutal. Es que Zairo es brutal. Es una locura. Es una locura. Tengo que utilizar esa nación ya, eh. Bueno, si quieres ir sobrado y no quieres ir al límite, lo ideal es farmear. Farmear peleas a muerte. Es lo ideal. Pero bueno, también hay gente que va al límite, ¿sabes? Yo que, por ejemplo... A mí no me gusta ir al límite. Yo prefiero ir sobrado y disfrutar el juego con batallas sobrados. No ir al límite gastando objetos y tal. Es un tipo Final Fantasy VII, Secret of Mana. Es un juego con muchos RPG antiguos. ¿Solo he quitado un F? ¿Qué pos le he quitado a ese, tío? Sí, tío. Estos combates al final son aburridos. Y muchas veces sí... Sí, sí, sí. Hay peleas que son muy al límite, eh. Voy a esperar, a ver. Vale, vamos a utilizar de nuevo a curar heridas. Y ocurre, muchas veces, Trubay, ocurre que incluso... Que incluso se hace pesado porque tienen bloqueos, demasiados bloqueos. Es complicado. Y también, si tienes demasiado fuertes los personajes... Si tienes demasiado fuertes los personajes, tampoco disfrutas de la historia. Bueno, de la historia sí. Lo que no disfrutas son de los combates intensos. Porque va sobrado, no sé, no sé. ¿Sabes? Es que, claro, es que no de historia. O sea, tú sabes, Trubay, que... Que... Que cada personaje, digamos, tiene como un trabajo, ¿no? Que no te quiero... Es que no te quiero decir nada, tío. Porque no quiero reventarte... No quiero reventarte algo que a lo mejor... Te pueda hacer un spoiler fuerte, tío. Vale. Pues yo, por ejemplo... Por el mundo, ¿vale? Hay santuarios esparcidos... Con diferentes... Con diferentes trabajos. Con los trabajos de cada uno de ellos, ¿vale? Efectivamente. Efectivamente, vale. Pues eso es, tío. Pues yo ahora mismo tengo... Creo que son... Seis trabajos. Entonces ahora mismo los tengo... Medianamente repartidos... Con los personajes. Para irlos subiendo. Para tenerlos al 100%. Entonces... Quiero llegar al capítulo número 3... Con todos ya... Al 100% de... De todo comprado. Con los petes y todo. A ver... Hay que dar la mitad de la vida... Vale, le queda la mitad de la vida... El 7 queda. ¿El 7 de septiembre ya? No me digas El 7 de septiembre Joder, tío, pues no tenía pensado que era tan pronto Tengo un listado hecho, pero No doy a basta, porque ahora con las ofertas De la Gamescom de Ubisoft Tenía pensado trincarme del Crew 2 Y la verdad que lo tengo ahí también un poco pendiente Que está ahora súper barato Así que Tengo muchísimas cosas Ahí en la retaguardia, tío Muchísimas cosas en la retaguardia El Red, efectivamente, el Red Que lo tengo ya comprado Septiembre y octubre En Mortal, por ejemplo, ahora Sale también Sale Sale Pokémon Sale 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 Super Mario Party Y también sale Assassin ¿Qué te digo, tío? ¿Qué te digo, señores? Voy a tener que poner el culo Voy a tener que poner el culo No, al principio de octubre no El Assassin creo que sale el 26 Porque es mi cumpleaños, tío Y creo que sale el 26 de octubre No me ha hecho mucha cuenta No me ha hecho mucha cuenta Pero creo que sí, eh Sí, es una fecha Es una fecha en la que sale todo junto Sale todo Y es una locura, tío Es una locura Vamos para el lío Atentos, eh, TrueRade, tío Que ya esto es historia, ¿vale? Esto ya es Esto ya puede ser spoiler, ¿vale? Un derrumbe Y no hay otro camino Pero esto no es reciente ¿Cinco de octubre, tío? Vale, gracias, gracias, bro Abogad por la noitura de la vegetación Diría que hace una o dos lunas de esto ¿Recuerdas este lugar? Es aquí donde os separasteis No necesito de malas, pequeño Vinete corriendo hasta la aldea En busca de ayuda No lo has seleccionado, Jagen Aparte, la historia de este juego es preciosa La de todos Salvo algún que otro personaje Es precioso, tío Es preciosa la historia Quiero dar la vuelta y que busquemos otro camino Si algo tengo claro Es que no podemos pasar por aquí Escucho, pequeñegazano Suelo atravesar la piel de los monstruos con una flecha En ocasiones la propia tierra se pone en tu contra Incluso la naturaleza, que es caprichosa En estos casos Para tu momento ir respirando Mira a tu alrededor Aunque la altura de esa tu amiga no tienes Por qué luchar contra ella En vez de eso aprovecha el terreno En tu favor Y el Kingdom Gear 3 Que también lo voy a traer al canal También es para enero del 2019 Una locura, tío La lista que viene ahora es una locura Las criaturas de este bosque habrán encontrado el modo de pasar Buscando su senda Por donde íbamos antes Por donde íbamos antes Una criatura de madera Una criatura de madera Qué raro, tío Bueno Si tenemos suerte Son solo cuatro Sí señor Perfectísimo Perfectísimo Voy a utilizar Voy a utilizar Linde para no gastar ¿Vale? Vale A ese por ejemplo No le hace daño el hacha ¿Vale? A cada uno le hace daño una cosa diferente Cuando hacen el cambio Pero bueno Ahora espero que Ahora espero que no haya problema Voy a hacer que el mismo se gire Y utilizo de nuevo el compañero Vale Perfecto Son como dos bestias Así que perfecto Perfectísimo Eso es lo que necesitábamos Eso es lo que necesitábamos Se encuentra ahí en esa zona Ese enemigo Vale Ahí puede que haya algo Sí Vale Y para abajo Vale Y nos metemos del tirón ya Para el bosque Bueno Vamos a ver si seguimos para adelante Y encontramos a este señor Voy a bajar Guardamos de nuevo Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ahí hay un No Pero no podemos Vamos a empezar a abrir ¿Vale? Bueno O no Vamos a Primero vamos a intentar descubrir Cosas de todos Vamos a ver Son duros Pero tampoco son preocupantes ¿Vale? Bueno Esto se muere rápido Creo y espero También el fuego Perfecto ¿Vale? Lo que nos metemos de nuevo ¿Vale? ¿Vale? vale, perfecto, vamos a pegarle vamos a ver, vamos a quitarle un poquito es el aire vamos a ver ah, estamos cegados, vale pues aún así, bastante duro, aunque aquí tenemos mucha vida, es muy duro vale, uno menos vamos a tirar el doble fuego vamos a capturar a todos los que podamos con anix capturamos también ahí vamos a ver 31 y 6, vale no este sí, vamos a intentar lo, vamos a intentar cogerlo vale está casi listo vamos a ver si podemos capturarlo 17%, muy poco vamos a matarlo de beboa muy poco para capturar, muy poco porcentaje muy poco porcentaje vamos a ver a ver si llegamos ahí vale bueno, vamos a intentar atacar un par de veces y si no, vale porque si no se va a hacer eterno se va a hacer eterno no bueno, vamos a intentar atacar Deberíamos haber atacado a Lothrae. Pero bueno, da igual. Vale. Vamos a utilizar ahora de nuevo Oda Nocturna con Pink Rose. Uno menos. Ah no, no, ya muerto. Pensaba que se había muerto. Ahora sí. Vale. Vale, no. A ver si muere. Ahora sí. Venga, nos centramos en este. Curamos. Ya está fácil. Ya es impulso, impulso, impulso. Ya no nos vamos a pelear ni una vez más hasta que lleguemos al enemigo, ¿vale? Porque si no, se nos hace el vídeo eterno. Vamos a coger el cofre. No, tío, porque no hay ladrón. Qué mal. Ahí. Vale, por ahí cerca porque hay un punto de guardado. Vamos a... a ver. Vale. Ahora vamos a tirar con Pink Rose o Oda Nocturna. vamos a pelear con éste porque nos viene bien para subir el nivel pero así los vídeos se hacen muy largo debería de cortar todas las peleas pero viene bien porque hay que farmear muchísimo en este juego vale perfecto, ha hecho el ataque doble vamos a tirar algo de magia bueno está perfecto, es bastante fuerte oh que bien el golpe doble, perfecto muy bien voy a utilizar la Oda Nocturna de nuevo, a ver si nos lo quitamos del medio ya vale vale, estoy listo ahora la Oda Nocturna de nuevo perfecto a ver si lo matamos, uno más al de abajo, dos más y listo vale, el alfin está a punto de subir una peleita más vamos a ver las habilidades vamos a ver el golpe de lanza este nos puede venir bien y este no sé si utilizar Revivir aunque es caro este equipo creo que no es nada adecuado para luchar ahora, pero bueno creo que no es el equipo más adecuado para tener ahora la PDA, pero sí necesito subirlos de nivel para los siguientes capítulos, así que bueno, vamos a intentarlo y ahora mismo ya está, no pasa nada aquí se disputó una batalla pero no fue una batalla entre bestias solo hay destrucción en un lado del campo de batalla aquí las rocas están marcadas con... sí, corte producido por armado a cero también hay huellas, fueron hombres hay algo de Zatan ahí, seguro esta forma de la flecha no hay duda, es la flecha del maestro parece que participó en esta batalla y el enemigo sería Ojos Rojos el asunto se centra en el bóker, debemos seguirlo parece que el señor del bóker no está de buen humor hoy ahí viene vale, supuestamente supuestamente este será el enemigo enemigo, vale vamos a verlo me imaginaba vale espada y luz a ver cómo lo hago vamos a ver, está a nivel vale, el dato no hace daño vamos a analizar el último vale, 42.000 y fuego vale vale vamos a ver lo de atrás, necesitamos ver lo de atrás sabiduría sobre bestias vale vamos a probar vale vale, son debiles al hacha vamos a ver si puedo utilizar la ira divina, no bueno, sí, vamos a tirarla por probar bueno, sí, vamos a tirarla por probar a ver qué tal hace daño dos mil y pico uff, qué buena, tío vamos a ver vale, al fuego al fuego tenemos que utilizar el fuego ese rayo ese rayo vamos a ver vamos a ver también qué vida tienen los de atrás por qué creo que voy a saberla más o menos 500 y pico vale, no está mal perfecto vamos a invocar vamos a invocar todos los que nos puedan ayudar buenos son vale, ya no puedo tirar ahora nada y falla encima que mal necesito curar vale vale perfecto rompemos no, tío, era el primero deberías haber esperado poquísimo ha hecho un golpe doble estupendo me voy a aguantar porque viene ahora viene ahora vale vale perfecto vamos a tenemos que reventar ese ya vamos a ver a ver si podemos hacer un barrido de nuevo a ver si podemos hacer un barrido de nuevo vamos a utilizar primero si yo conmigo con alfi no vale vale ahora sí no vale vamos a vamos a vamos a vale rompemos eso vale 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 5.000 de vida y tiene 2.500 ¿vale? venga ruptura vamos a ver que buena vale podríamos necesitamos clériga vale vamos a ver ahora mismo estamos cubiertos el golpe doble es perfecto 4 es poquísimo guardamos los impulsos de esta por ejemplo no lo voy a hacer ¿vale? porque necesito la flecha máxima esa tenemos que guardar de Prince Rose el ataque global ¿vale? que tiene 5.000 ya que tiene el ataque fuerte vale 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 ¡Suscríbete al canal! No, voy a defender para ponerme delante. Voy a ver si con este y hacer el golpe doble sería perfecto. No. Qué mal. Vale, ahora sí, eh. Ahora sí vamos a intentarle tirar. Vamos a ir gastando pH, ¿vale? Y voy a tirar la habilidad de erudito para ver cuánto le queda de vida y tal. 38.000. Vale. Vamos a ver. 2.000 y pico. No está mal, eh. Pero bueno. 600 y pico. Voy a probar, por cierto, envenenar. A ver qué tal le vale envenenar. Buah. Ahora llama a otros dos. 1.000 y pico. 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 Tiene muy poco pH, no sé por qué motivo. Tengo que darle, tengo que matarlo ya. Uf, me voy a dormir. No sabemos a qué es débil. A la laga tampoco, me está rayando muchísimo. Al fuego. Hay que sanar, eh. Hay que sanar ya. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir tirando, vamos a ir tirando objetos, ¿vale? Recuerda mucho el pH, recuerda pH a todos los aliados, ¿vale? Vamos a probar. Vamos a probar. A la laga, pero si antes le he atacado la laga y no le he quitado nada. Ah, es que no entiendo. No. Vale. Vale. Necesitamos atacar con daga. Poquísimo. Para cuatro niveles, poquísimo de vida. Tenemos que tener todo de vida hasta arriba, eh. No. Vale. Si hace el golpeable, no. ¡Gracias! Vale, ruptura. Vamos a intentar utilizar ahora oda nocturna. No, tiene mucha vida. ¡Oh, qué buena! Hay que matarlo antes de que le toque atacar, ¿eh? No vamos a poder. Vamos a regresar por un ataque doble. Si no nos mata, ¿eh? Perfecto. Perfectísimo. Vamos a tirar al Zyrum, no está dormido. Vamos a darle vida a Penrose. Vamos. Uff. Uff. Vale. Que lo malo de los Datra que no duermen. Vale. Ahora vamos a tirar a Confirus a analizar, ¿vale? No. No. Vamos a probar. A ver cuánto le queda, por ejemplo, ¿vale? le queda 25.000 mucha vida muchísima vida vale un momento que estamos pensando hay que curar hay que curar vale mientras que el barrido vaya haciendo daño perfecto está a un buen nivel perfecto también tiene bastante pH tenemos que utilizarlo el pH de alfin le queda 5000 tenemos que reventarlo ya voy a gastar todas las bestias que tengo 2.80 tengo que probar a envenenar voy a probar a envenenar a ver si lo tengo ahora a ver cuánto le quita de daño vamos a ver cuánto le queda 26.000 venga a ver cuánto quita el veneno 500 no está mal y ya en otro 2 vámonos vale al hielo voy a tirárselo a él necesito 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 reventarlo como sea uuuh perfecto tío qué bueno joder vamos a intentar tenerlo todo cargado de vida siempre vale estamos a nivel vale primero vamos a reventar eso hielo y oda nocturna vamos vale no vamos a darle más veneno vale vale la de la costurna nos ha venido perfecto esa invocación ahora porque le quitamos mucho daño a todos y voy a escoger ahora uno solo de hielo vale uno solo perfecto perfecto muy bien Madre mía Madre mía, ¿qué ha pasado? No va a reventar ¿Ha cambiado como el poder de debilidad o algo? Sí, ha cambiado el poder de debilidad Qué raro, tío Qué jodido, vamos a rezar Doble, vale Hay que analizar con Fyrus Vale, a la vaga, perfecto Vale, 3000 de vida, estamos completos Vale, no, voy a esperar, voy a esperar Oh, a la hoda nocturna, qué bien, tío, me ha venido eso Me ha venido de maravilla Y la lanza, vale, perfecto Voy a mirar ya los Datraga que son débiles, me tiene ahí dos rayados Ah, la han lanzado también, perfecto, pues ya está Vamos al lío Lo importante es tirar una buena hoda nocturna Pfff, con su vida y lo deja uno, tío Ay Vamos a ver vale, está arriba de vida tenemos que utilizar ahora Zairus vale, ahí tenemos ya todo lo que es débil coge a muerte ahí poco de atacado ya no tengo más tenemos que derribarlo eh, antes de que se haga otra vez fuerte vale ahora voy a dar la tuna vale quita mucho, quita muy poco quita muy poco a ver está ya casi en mitad de vida joder, encima 10 a ver vamos a organizarnos un poco eh vamos a ver vale vamos a centrarnos un poco y vamos a centrarnos principalmente vale vale a ver cómo lo hacemos a ver un momento voy a probar no, es que no me viene bien no me viene nada bien como está el juego eh no estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos vamos a ir esperemos que no nos haga daño a print rose vale que lo tiene encima bloqueado al impulso tío qué mal voy a robar Pv Da igual. Tenemos que tener a todos operativos de vida, todos operativos de vida, porque ya un toque nos revienta. Vale, tenemos que tirar hechizos, ¿eh? Vale, vamos a tirarnos pH, que necesito exhalación también para ver si rompemos aunque sea el de abajo. Era el otro realmente que atacaba, pero bueno, no pasa nada. Tremendo, tío. Tremendo. 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 Vale, robo pH el de atrás. Va a morir al fin. Va a morir, ¿eh? Vale. Nos hace mucho daño, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Vale, es ruptura, vamos a intentar tirar atrás. Está dormido. He decidido quitarme el silencio ya, eh. Y otra vez con silencio, tío, todo silenciado, tío, qué mal, qué mal. No, estamos fatal, estamos super mal. Estamos super mal, la verdad. Vamos a probar el laboral, que nunca lo hemos probado. No, 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 es un rollo, no, no, no. No podemos, eh. Queda muchísimo. No podemos, tío. No podemos, estamos muertos, estamos muertos. Estamos muertos. Estamos muertos, segurísimo. Vamos a recuperar. Vamos a tirar un PV para todos. Vale, rompemos ese, vamos a ver si nos quitamos del medio alguno. Vale, vamos a ver si nos quitamos del medio alguno. A ver. Vale, perfecto. Vale, perdón. No, vale, vale. Esti silenciado, tío, qué mal. Vale Que no nos silencien, tío Ni nos duermen ni nos silencien Ha silenciado todo, tío Es increíble Es increíble Vamos a tirar un mercader Por si lo que fuera Vale, por lo menos la he defensado a cero Estaba disquiciando un poco Este enemigo, eh Estaba disquiciando un poco Un silenciado muchísimo turno Que no, no podemos hacer nada No podemos hacer nada así Nos mató, claro Estamos perdidos Estamos jodidos Muy bien, defensa a cero Pero hoy reviviró algo Gran cantidad, gran cantidad Lo que son 500 Tampoco, la verdad Pero bueno No Vale Tenemos que eliminarlo, eh Tenemos que hacerle 5 ataques ya Bueno Bueno Voy a tirar fuego Vale Vamos a ver si rompemos Perfecto Vamos a utilizar ahora Hielo Voy a utilizar el mercader porque no hacemos nada Vamos a ver si lo matamos ya Y nos lo quitamos del medio Nos va a atacar y nos va a quitar vida Está siendo jodido, eh Ocho, no llegamos ni de coña Voy a probar fuego No No Estamos perdidos Salvo que ataque a otro y un milagro Uf, menos mal Voy a tirar el objeto Vale Venga Voy a recuperar la vida Y Zairus Tengo que darle un objeto también ahora Otra vez silenciar Joder, tío Qué mala suerte, cojones Vale El ataque doble Vale 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 Tenemos ahora que hacer un milagro, eh Cuarenta Cuarenta Muy poco pH Muy poco pH Pocísimo Vamos Vamos a atacar a ese, por lo menos No muere, tío No, no muere, no tenemos silenciado a Prince Rose A nuestro mejor personaje lo tenemos silenciado, tío No Fatal Fatal, fatal A ver A ver qué hacemos Un momento Vamos a pararnos a pensar, vale 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 Vamos a ver qué hacemos Voy a probar, lo siento Tengo que probar Uno menos, por fin Vale Vale Tenemos que centrarnos en el de atrás, tío El delante nos hace daño Pero tenemos que centrarnos en el de atrás Vale Vale Que no me silencia nadie ahora Ahora no me puede silenciar a nadie, tío No, uno más Uno más No, uno más No, tío Vale 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 Tengo arriba a Prince Rose por lo menos Tengo arriba a Prince Rose por lo menos Vale Voy a ir a por ese, a por la Z Vale 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 Ahora Ahora Tenemos que centrarnos ya, vale Vamos a ver Zairus primero A ver que nos diga Cuanto le queda A ver Ahora mismo no hace nada de daño, vale No Vamos a ver cuanto le queda Esperemos que no invoque a nadie pronto Por favor Vamos a guardar los impulsos Vale 16, tío Es increíble, loco 16.000 Madre mía Vale Que como le dejemos atacar nos va Nos va a invocar a otros dos Seguro No, 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 no No, me he bloqueado Me he bloqueado Eh, no le hace daño a la flecha Deberíamos de haber atacado Pero bueno No pasa nada Complicado Complicado A ver si no, no hace nada No, tío Espero que no nos llame a nadie, por favor Nos va a llamar a alguien Sí, sí, sí Seguro Vale Vale, perfecto Vamos a intentar atacar con magia Vale No, vamos a atacar los impulsos Vamos a utilizar Con herida a todos Vale Vale Podríamos envenenar Podríamos envenenar Podríamos envenenar Sí Vamos a envenenar Que le quita 500 Casi Vale 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 Vamos a ver Vale Perfecto Perfecto Si tengo que pegar Pero si pega 5 Bueno es Vale Vale No es silencia, tío No El doble No Joder, tío Que mala suerte Vamos a ver de nuevo Cuánto le queda 12.000 Vale Va a invocar a más enemigos seguro No 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 Vamos a atacar de nuevo, no podemos utilizar el ladrón y vamos a robar pH. Vamos a envenenar, esperemos que no le dé tiempo a invocar a nadie. Se va regenerando tío, qué coraje joder. 18. 19. 19. 20. Alfi tiene que darle vida Esperemos que no invoca a nadie, por favor Vale, falla encima, qué buena, joder Un poquito de suerte, hijo, un poquito de suerte en la batalla Vale ¿Un doble? No, pero bueno, espero que este no falle Vale 500, no viene mal, eh, que me quite 500, eh Vale Tiene que quedar poquísimo No sé si mirar cuánto le queda o si atacar a muerte Creo que voy a atacar a muerte, eh Otra 1800 que me roba Qué coraje Flechas, vale Vamos a ver cuánto le queda, por casualidad Ya por... 4700 Vale Vamos a probar Vamos a probar Dale, 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 dale No tengo ya PH, tío, joder Vaya, vaya tira Vaya, vaya tira, tío Vaya, vaya tira, tío Esperemos que no invoca nadie Vale Vale Yo creo que ya es la última tirada, eh Yo creo que sí, espero Vamos a ir a muerte Qué poco Qué poco No tiene que quedar ya nada, tío, venga Vamos a tirar fuego Vale Vale, hombre Qué trabajito ha costado, eh No, no es nada fácil, eh Vale Subida de nivel de Cyrus Y va al fin Ha costado mucho trabajo Una bestia formidable, pero no es el ojo rojo que ocupa el maestro Eso significa que la herida de los rivales está en el interior del bosque ¿Va a pelear? Maestro Está congelado, petrificado ¿Qué habrá ocurrido aquí? Una flecha con una nota Otra de la flecha del maestro ¿Le habrán hecho esto mientras se acaba el arco? Hay una nota atada al asta Pero no entiendo por qué está la flecha ahí en medio Aquí lea esto Me gusta, ¿no? Has encontrado esto junto a una figura de piedra Ese soy yo el cazador zanta en carne Y bueno, ya me entiendes Los caballeros ardentes me encargaron a mi cazón Si a la vez tengo conocida como ojos rojos Fue dicha bestia la que me dejó en este lamentable estado Claro, tipo medusa y eso Entre los formidables poderes de oro de esta calabilidad de petrificar Ya tengo los pies de roca sólida No tengo mucho tiempo para escribir esta fantasía Antes de que la maldición me acabe conmigo Me viene una bruja llamada Susana En la aldea de nieve eterna Dice que conoce esta maldición petrificante Y puede que conozca a una cura Es una vaga esperanza Pero todo cuanto me queda No podemos permitir que esta bestia Andes suelta demasiado peligrosa y salvaje Ayúdenme por favor No lo hagáis por mí Sino por todos los inocentes que me dirán Como no la detengamos Maestro Aris está leyendo esto Te pido que perdones a la anciana Por no haber mantenido su promesa Vamos Ese viejo idiota se estaba convirtiendo en piedra Y... Y está pensado en ti Así es Así que quieres quedarte aquí y vigilarlo Me parece Yo iré a buscar a esa bruja Susana Empecemos para que sepa como romper el conjuro No te vayas maestro Lo llamaremos os lo juro Vale, vamos a hablar con Natalia, ¿no? Natalia creo que era Me voy a regresar junto a Natalia y contarle lo que hemos encontrado Vale, aquí está la casa de Natalia, vamos a hablar con ella Andá hola querida y bien ¿Lo habéis encontrado? Sí, pero... Vale, ahora conto toda la historia La bestia lo convirtió en piedra Sí, la carta dice la verdad Sí, la carta dice la verdad, así es Todavía no sé cómo curarlo, pero encontraré la manera de hacerlo El primer paso será encontrar la bruja Susana El maestro me ha enseñado que en una cacería nunca se abandona la persecución Si quiero ser dinas de su aprendiz Debo llegar hasta el fin de esta cacería En efecto Es un poco extraño ¿El qué? Dante, tú diferenciáis muchas cosas, pero en situaciones como esta, vuestros ojos tienen el mismo brillo Cuando tenéis algo en mente, ambos tienen el mismo valor en vuestro interior ¿Ah, sí? Sí, es evidente que casi te diría que pareces padre e hija Vaya, ¿quién será, si me disculpas? ¿Es alguien conocido? Ya decía yo que me sonaba ese lloriqueo Elisa, ¿qué haces aquí? Llevamos un semana sin saber nada de Santa, así que vine a buscarlo En su última carta dijo que vendría a esta ciudad en busca de la bestia Fue la última vez que supimos algo de él ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntame todo lo que sepas ¿Otra vez? ¿Repetir? Vale, vale, vale Yo sé que un cazador de nivel de Santa se ha derrotado Me gustaría oír todo lo que sepáis sobre ojos rojos Sí, bastante poco la verdad Los caballeros ardentes tan solo lo ordenaban contra de la Zatán, no sé más Pero es evidente que conocían el riesgo Entonces, ¿para qué? ¿Enviarían a un hombre solo? No era cualquier hombre en la Zatán Tal era el peligro que no podía acudir a nadie más Nadie podía guardar sus leyes, volver a cazar Enviar a un régimen como él le hubiese lastrado Ya que se hubiese asesinado con intentar mantenerlos atados con vida o eso dijeron Es cierto que en realidad tenemos a muchos cazadores áviles pero incluso los mejores lo hubiesen entorpecido El juicio de los caballeros fue acertado Pero aún así Te dejo marcha por de boca, ¿verdad? Me pasa lo mismo Al enviar a un hombre solo, mostrón al mundo nuestra propia debilidad Ahora me toca a mí darle cazador rojo en lugar de Zatán Tiene otra misión de venir a buscar a la bruja Si fuera la última orden del maestro antes de ir a la maldición lo dominase Encontré la forma de liberar de ella, es mi deber Tiene la suerte de tener unos amigos tan hábiles Mis habilidades como cazador no se pueden comparar a la suya Pero necesitaría todo lo que esté en mis manos He perdido la cuenta de cuántas veces Zatán me ha prestado su fuerza y su valor Ha llegado la hora de hacer lo propio Tal vez a ver si consigo más información sobre ojos rojos Gracias, vámonos No tenemos que hablar más al metro Vamos a salir del pueblo A ver qué nos dicen por ahí Voy a dormir A ver si ocurra algo Vamos a guardar Una hora, eh, para eliminar al enemigo, eh ¡Ojo! Vale, se despide Ani, te espera Natalia Cómo alegrado de haber alcanzado Toma para el viaje No hacía falta que No hay nada comparado con lo que tú y Eliza estáis haciendo Zatán se portó muy bien conmigo después de que falleciase mi marido y todo esto Ahora no puedo enfrentarme a ningún monstruo como vosotros dos Sí, pero... Lo que menos puedo hacer es ayudaros en vuestro viaje Deja que haga al menos esto Nada, un tipo de alma, ¿no? Por supuesto, gracias por el regalo Y una cosa más Prometeme que no la locura, ¿vale? Por el bien de Zatán Tendré cuidado Al final es que me voy a echar el gran ayuda del maestro si hago que me maten Lógico Exacto Buena suerte, Ani Gracias, te prometo que volveré y traeré al maestro conmigo Y así Ani abandonó a Petrófilo Su nueva misión, revertir el estado de Petrófilo de Zatán Petrificada de Zatán Debería encontrar a lo vidente Susana Que Zatán citó en su mensaje Aunque fuese una toneluz de esperanza a la que aferrarse Y así partido cerrar de la nieve eterna en las tierras nevadas Parecía que su viaje no había hecho más que empezar ¿Eso es lo que nos ha dado? Vaya mierda, loco Yo pensaba que nos iba a dar un arma especial, oro Eh, Ani La vida de cazadora no es fácil, ¿verdad? Solo soy un aprendino, una auténtica cazadora Dime, ¿es tu maestro un buen hombre? El mío lo es Bueno, no es exactamente mi maestro, solo es alguien al que admiro Hace años no lo veo, sin embargo, sé que si estuviese en peligro iría a su auxilio sin pensármelo dos veces Lo siento, lo que quiero decir es que sé cómo te sientes En cualquier caso, recuerda que estoy aquí para curarte Si te haces daño, así que tienes que darlo todo en tu misión para salvarle Recurre, estaba esperando mi turno para hablar Y ahora que ha llegado, déjame que te dé la gracia de todo corazón Vale, pues eso, guardamos Y vamos a dejarlo aquí, siento que el vídeo sea tan largo Pero es que prefiero terminar capítulo a capítulo Porque si no, es una locura Así que nada, espero que os guste, que os ayude Ya sabéis darle al like y todas esas cosas que ayudan mucho al canal Nos vemos en el próximo vídeo, adiós Bien, ya sabéis, ya sabéis, que no me haréis Pero eso es lo que quiero decir que no me vaya a hacer Así que el vídeo de la gente le da en el próximo vídeo No me voy a dejar de 임os